¿Qué es la soberanía de los Estados Unidos y el reconocimiento de los Estados Unidos? A las diferencias a partir del 1 de diciembre de 2018. Los funcionarios abordaron el diálogo político entre ambos países, que va más allá de los temas comerciales, de seguridad y migración, señala un comunicado. Señalaron que la reunión efectuada el pasado miércoles en Tegucigalpa con asistencia de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y la presentación por parte de la Cepal sobre una visión para el desarrollo de esa región, siguiendo los conceptos establecidos por el presidente electo de México en su carta al presidente Donald Trump en el mes de julio. Se efectuó una reunión entre los equipos de Marcelo Ebrard, designado como secretario de Relaciones Exteriores del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y para establecer lo que será la mecánica de trabajo entre la próxima administración del gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, relación que se institucionalizará a través de las cancillerías de ambos países. Asimismo, ambos equipos conversaron sobre la agenda de trabajo que será estratégica a partir de diciembre. Mundo Trump cree que el periodista saudita Jamal Khashoggi está muerto. Mundo participante en asesinato de periodista saudí muere en accidente.